Como realmente sé que la canción que está empezando a sonar de fondo en este vídeo la voy a poner más o menos así arriba o abajo 14 veces al cuadrado en este vídeo porque últimamente es que me pone muy muy contento Como así que me lo vais a preguntar un montón en los comentarios chicos se llama Alan Walker Along y se va a repetir un montón de veces en este vídeo porque es la hostia y ya podemos comenzar Mira chicos que llevo jugando tiempo a Call of Duty años y años y la mitad de mi puta vida jugando a Call of Duty y nunca había visto algo como esto nunca había visto que Activision dijera oye vamos a dar cosas gratis porque eso ya os digo yo que era eso me lo dice a mi hace 6 meses en pleno Black Ops 3 y yo te miro así con esta cara y digo si si cosa gratis y que va a ser lo próximo el Call of Duty Online venga hombre Pero si es todo cierto chicos Call of Duty va a meter cosas gratis que os voy a comentar en este vídeo porque algunas ya se saben con ese vídeo en el que mandeamos a Ampeter al final que se me fue la cabeza Ahí se anunciaron bastantes cositas pero aún más y sobre todo la que da título a este vídeo que a mi ya me ha impactado fuertemente aquí en el pecho os cuento Por un lado tenemos la actualización de Call of Duty 4 por cierto esto va a ser todo mañana bueno todo todo no pero lo que voy a decir ahora si mañana 13 de diciembre sobre las 7 de la tarde supongo a lo mejor un poquito antes no lo sé Llegará esta actualización en Code 4 que van a meter todo esto gratis eh 6 nuevos mapas que son los que vimos en el trailer super míticos de Call of Duty 4 y además 2 nuevos modos de juego 2 modos de juego que no es que diga que son truscos y trisquis no es que son juego de armas y punto caliente que es que yo creo que es de lo mejorcito que podían meter 2 modos de juego esos muy bien muy bien elegidos muy bien acertados son la hostia bienvenidos seáis a Call of Duty 4 Y además en el mapa de Crash que aquí os pongo la pantalla de carga van a hacer un remake esto se vio al final del trailer hay un poquito de acción como un remake navideño solo va a ser en este mapa Ojo que por daros algunos detalles los soldados cuando tú matas a los enemigos incluso tú mismo vas a explotar como un regalo y eso está muy pero que muy guapo El helicóptero del Jaim va decorado por supuesto las granadas dejan una estela de color navideño y esto me ha gustado muchísimo El ataque aéreo la racha de 5 de Call of Duty 4 va a ser Papá Noel o sea que va a venir el puto Papá Noel desde el cielo con sus renos y su carro y va a tirar bombas Impresionante por no hablar de toda la decoración navideña en general del mapa si mañana todos vamos a estar deseando buscar ese mapa y los nuevos que están muy chulos Bien chicos además de esto van a meter camuflajes navideños Grefg esto va a ser gratis va a ser de pago algo de pago en Call of Duty 4 que está cambiando aquí Esto chicos me da lugar me da pie a comentaros lo siguiente que a lo mejor es un poco triste yo voy a dar mi opinión muy rápida sobre ello es que se ha filtrado esta foto Y ha creado mucha muchísima incertidumbre en el mundillo de Call of Duty y hasta en el que no es de Call of Duty Resulta que en esta foto pues se ven nuevos trajes para los personajes del multijugador como este de aquí Y se ve al fondo hay que parece que pasa desapercibido pero ya os digo yo que no lo hace un simbolito raro Call of Duty Points Call of Duty Points En Call of Duty 4 esto esto no se puso encima de la mesa Activision esto no lo dijisteis cuando salió Call of Duty 4 Se quedó bastante claro que me iban a tocar cosillas en plan valores de las armas que iba a ser la esencia de siempre Pero esto de los Call of Duty Points Está habiendo una pelusa en el aire De los Call of Duty Points pues ya nos trastocan un poquito los planes Grefg ¿Tú que opinas de esto? Rip Call of Duty 4 se va a la mierda esto es mejor Yo pido que por un lado está mal por lo que comentaron en un principio Pero por otro lado chicos también creo que está bien para animar el juego Para darle vida y para sacar a Call of Duty del charco en el que se ha metido Bueno Charco es que tú haces así Eso es el suelo ¿Vale? Pues Call of Duty está como a mil metros de profundidad a partir de ese pisotón que acabo de dar Y yo creo que es algo positivo en ese sentido Mañana 3 de diciembre tendremos una cita en el canal con todo esto Probablemente un directo probando todo porque se lo merece Chicos pasamos a lo siguiente Ya lo que da Me gusta como estoy comentando en este vídeo Es que la canción de fondo que yo no la estoy escuchando Pero luego la escucharé editando y me vendré arriba y me pondré aquí a bailar El caso Lo siguiente es lo que da título a este vídeo ¿Os imagináis poder conseguir el nuevo Call of Duty gratis? Yo tampoco me lo imagino Porque esta Activision que te regala el Call of Duty Pero si chicos va a ser posible durante una fecha del 15 al 20 de diciembre En Play 4 y en Xbox One Vas a poder conseguir el Infinite Warfare gratis Impresionante Impresionante Lo prometo Mira que llevo años Y nunca jamás en la saga se había producido algo como esto Aprovechad y probad el Infinite Si no lo habéis probado habéis dicho Yo no voy a comprar ese juego Probadlo A ver si os mola y me lo comentáis luego por el pinganillo Y ya lo que me ha hecho subirme por esta pared de la derecha Por esta de aquí Mira he subido yo por ahí corriendo Lo que me ha hecho subirme por esa pared Ha sido cuando he visto que han metido esta tarde Una nueva actualización de Black Ops 3 Concretamente la 1.19 Eso no me importa a nadie Gref Gref Dime por favor que esta actualización Trae lo que tú dijiste Un día de nuevas armas Nuevo contenido ¿Te imaginas? Eso fue Ahí me vine muy arriba Soñé durante un momento Que yo lo dejé claro en el vídeo que estaba soñando Y de momento La actualización solo ha dejado claro Que da soporte a Black Ops 3 En calidad de imagen 4K Entonces pues no es algo demasiado novedoso Pero bueno a lo mejor En un futuro meten más cosas Un poquito de decepción en ese sentido Porque a mi me encantaría que siguieran alimentando a Black Ops 3 Con nuevas cosas Tío que han sacado un especialista nuevo en todo el año Joder sacará un tío que lleve una pistola de agua Y otro que yo que sé Me jore la ayuda de tiro Y otro que tire una roca Yo que sé tío Se me está yendo la cabeza Pero me molaría que Black Ops 3 siguiera alimentándose Chicos Esto es el resumen del vídeo Actualización de Color of Duty 4 Que llega mañana Infinite Warfare gratis Y Black Ops 3 que está ahí Pero que no terminan de meter Cositas nuevas Se vienen días muy moditos en el canal Porque el cote está a tope Están sacando muchas cosas No dije La navidad es preciosa Clash Royale Está con Snispi Snispi Ojo Con Snispi A tope Que son cositas nuevas Antes del mago eléctrico Me refiero Y este 15 de diciembre Va a llegar un tecnofión Y mañana también Y además estamos viciando como cabrones No soy yo Sino todo el grupo Al CSGO Yo no sé si me voy a crear un canal secundario O un cuaternario Para subir todos los vídeos que tengo pensados Pero algo haré No, no voy a crear un canal secundario Voy a subir todo aquí Y a tomar Y quien lo quiera ver Pues sí Y quien no lo quiera ver Pues hay de otros vídeos El caso Que se vienen muchos vídeos chicos Y yo me alegro un montón De que estéis aquí conmigo No sé cuántas veces Habré repetido la canción De Alan Walker Alan Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos Mañana Con muchos más vídeos Y con todo esto Que yo no sé De cómo me voy a organizar Para ser ¡Hola puta locura!